Hola, yo soy Chef Nicoleta y hoy vamos a preparar la receta que encuentran en el nuevo empaque de harina espiga dorada a todo uso. Hoy vamos a hacer una receta súper fácil y súper rica para preparar en casa, el clásico pan de cena. Los ingredientes son 4 tazas de harina espiga dorada a todo uso, 1 cucharada de sal, 1 1⁄2 cucharada de levadura instantánea, 1⁄4 barra de mantequilla a temperatura ambiente, 4 cucharadas de azúcar, 1 1⁄4 taza de leche entera y un huevo. El paso número 1 para esta receta es recalentar nuestro horno a 170 grados Celsius por alrededor de 15 minutos. Luego lo que tenemos que hacer es preparar todos nuestros ingredientes para que sea mucho más fácil elaborar la receta. Y por último, como preelaboración, vamos a engrasar y enharinar nuestro molde donde vamos a llevarlo al horno. Una vez tengamos el mise en place de nuestros ingredientes, lo primero que vamos a hacer es mezclar la harina espiga dorada a todo uso con la levadura. Lo revolvemos bien en un recipiente, vamos a hacer un hueco en el centro y le vamos a ir agregando la sal. El azúcar, la mantequilla a temperatura ambiente y por último el huevo. Esto lo vamos a revolver bien hasta que se vaya incorporando y empezamos a amasar. Una vez tengamos los ingredientes incorporados, le empezamos a agregar la leche de manera gradual. Vamos a ir viendo cómo la masa se va volviendo más elástica y homogénea. Y vamos a ir poniendo la leche de poco a poco para ver cuánto en realidad necesita nuestra masa de leche. Todas las masas, dependiendo del tipo de harina, requieren una cantidad de líquido diferente por el porcentaje de proteína que está haciendo. Una vez que tengamos la masa lista, homogénea y eléctrica, vamos a ir poniendo la leche de agua. Una vez que tengamos la masa porcionada, vamos a ponerla en una bandeja previamente engrasada. Una vez que tengamos la masa porcionada, vamos a ponerla en una bandeja previamente engrasada. Ahora que podemos ver que la masa está lisa y esponjosa, la vamos a meter al horno previamente calentado a 170 grados celsius. La vamos a dejar en el horno aproximadamente entre 10 a 15 minutos, dependiendo del tamaño de la bolita. La calidad empieza por la harina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!